Hola a todos, entre los modelos curriculares y la flexibilidad curricular, soy Isabel Munime Medina, estudiante de maestría en educación, corporación universitaria iberoamericana. Esta actividad hace parte del curso diversificación y flexibilidad curricular. Para empezar hablaremos del currículo. El currículo es, ante todo, una construcción social, un desacuerdo de un colectivo que traza de manera más o menos intencionada lo que unos sujetos que devienen en un proyecto educativo deben saber, aprender, actuar y experienciar. Giraldo Cadavid y Flores, 2019 En una aproximación postmoderna, el currículo se convierte en un proceso de desarrollo más que en un cuerpo de conocimiento fijo y acabado que necesita ser cubierto o aprendido. Es un sistema abierto que permite modificaciones internas y externas y que ve el cambio como un asunto transformativo y no progresivo. Ahora bien, hablaremos de las concepciones modernas y postmodernas en torno al currículo. Primero que todo, debemos aclarar que el currículo es aquel conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías que contribuyen a la formación integral de los estudiantes y que dirigen los procesos de enseñanza y aprendizaje en una institución educativa. En la concepción moderna, o sea, la concepción anterior a la actual, en el currículo los planes deben organizarse adecuadamente y tener medios y fines fijados de manera clara y precisa. El currículo moderno es un currículo transmitido en el cual la separación entre maestro, alumno, objeto, sujeto del conocimiento es muy simple. Es un conjunto de verdades y procedimientos fijos que pasan de una generación a otra. Esta concepción ve el currículo como algo técnico, algo que se diseña y se lleva. No se permite, digamos, la participación de los estudiantes en su proceso de construcción y modificación. En cambio, la concepción postmoderna del currículo determina que los fines son fines en perspectiva o puntos de partida que actúan solamente como guías, no como fines en sí mismos. El currículo postmoderno resignifica su función y cambia de recibir o desarrollar a dialogar, negociar e interactuar. Esta concepción del currículo, o sea, la que se está modificando y trabajando actualmente, tiene en cuenta los intereses de los estudiantes, sus maneras de aprender y ciertas características que lo hacen diferente de los demás. Ahora bien, luego de abordar el currículo, pasamos a abordar lo que son las barreras de aprendizaje o lo que antes eran las necesidades educativas especiales. Arenas y Sandoval mencionan que Barton, 1996, definía las barreras del aprendizaje como aquellas que aparecen a través de una interacción entre estudiantes y sus contextos. La gente, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Es por ello que al trabajar desde el currículo y desde la inclusión es necesario tener en claro cuáles son aquellas barreras de aprendizaje para poder minimizarlas o eliminarlas. Ahora bien, en cuanto a la minimización o la eliminación de estas barreras de aprendizaje, podemos encontrar didácticas flexibles que propone Subiría 2004, a quien mencionan Arenas y Sandoval 2013. Estas didácticas flexibles permiten eliminar las barreras de acceso a los contenidos que limitan los procesos de enseñanza y aprendizaje y son la flexibilización curricular y la diversificación curricular. Por un lado, la flexibilización curricular es una estrategia que transforma las prácticas educativas a partir de la modificación de los currículos comunes, lo que se viene percibiendo desde la concepción moderna, lo que implica la transformación o supresión en logros e indicadores de logros. Y por otro lado, la diversificación curricular posibilita los procesos de participación de las poblaciones con discapacidad en los contextos escolares, algo que según la ESO resulta en una medida no ordinaria que se pone en práctica cuando las medidas ordinarias son insuficientes para resolver las necesidades de algunos escolares en particular. La diversificación curricular no debe reducirse a la construcción de talleres de formación prevocacional o vocacional, sino que implica la construcción de programas con currículos flexibles y pertinentes, de acuerdo a las potencialidades de los escolares que por su condición de vida, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje requieren propuestas con semejante índole. Ahora bien, la flexibilización curricular lo que nos indica es que el currículo se puede transformar, se puede amoldar a las necesidades de los estudiantes, a sus intereses y a sus propias características, y la diversificación curricular nos llama a tener en cuenta las discapacidades, los estilos de aprendizaje y aquellas características propias de los estudiantes sin tener en cuenta de dónde vienen estas características para poder diversificar las formas de ellos aprender y las formas de los maestros enseñar. Esta es nuestra referencia. Gracias. Gracias.